Queremos rendir un homenaje al payador de Vinces, Roberto Calero Piedraíta, con estas sus canciones. Nuestras sentidas condolencias familiares y amigos, en especial a la licenciada Nelly Macías y a nuestros amigos Leiber Calero y a nuestro amigo Diango Calero Gamarra. Conseguiste que mi alma te desprecie, te ganaste la explosión dentro de mi alma. Te doy de baja porque eres mala hembra, tarjeta roja te sacó mi corazón. Te doy de baja porque eres mala hembra, tarjeta roja te sacó mi corazón. No cumpliste el contrato, siempre fuiste caprichosa, te creíste buena moza, por eso pensaste jugar con mi amor. No eres digna que yo te quiera, tarjeta roja te sacó mi corazón. Por mala hembra, por traicionera, tarjeta roja te sacó mi corazón. Por mala hembra, por traicionera, tarjeta roja te sacó mi corazón. Tarjeta roja, tarjeta roja, tarjeta roja te sacó mi corazón. Tarjeta roja, tarjeta roja, tarjeta roja te sacó mi corazón. Si Dios me hizo así, que puedo yo hacer, cambiar no podré, ni tampoco quiero. Tarjeta roja, tarjeta roja te sacó mi corazón. Tarjeta roja, tarjeta roja te sacó mi corazón. Recordando al fallador de Vinces Me dicen el mandarina Que mi mujer me manda Ya no salgo ni a la esquina Y me voy a la parranda Por lo quiera se comenta Que me tiene dominado Pero no se han dado cuenta Que estoy muy enamorado Pero no se han dado cuenta Que estoy muy enamorado Pero a mi No me interesa Que me llame como quiera Si ella es una princesa Una hembra de primera De los pies a la cabeza Una hembra de primera De los pies a la cabeza A todos los sufridores Que me apuran mandarina Que saben ellos de amores Si la envidia los domina ¡Ey! Sentado en una mesa De un salón de mala muerte Allá por el oeste De mi tierra natal Tomaba sin medida Licor pero de hombre Para olvidar el nombre De una mujer fatal Y cuando más tomaba Más la tenía presente Qué amor tan insolente El que se me metió Cómo podré sacarla Matarla si es posible Ya quiero que descanse Mi corazón en paz Me siento agonizante Mi fe es imposible Ya no me queda nada Aliento ni valor Tan solo mi guitarra Es mi fiel compañera Al lado de mi madre Qué feliz era yo Y hoy que no tengo a nadie Solo triste quimera Solamente me queda Ahogarme en el licor Licor que solo sirve Para aumentar mi pena Porque mi cruel condena Porque mi cruel condena Es una mujer en el salón Por eso a mí me llaman El borracho del salón Por eso a mí me llaman El borracho del salón Yo soy Roberto Calero Piedadita El bohemio y bacán del Ecuador Que saluda con cariño A los romanceros de Santa Elena Mis amigos Vaya ahí con esa música rocolera Pica Romancero Esta es tu música Roberto Calero Si vieras cuánto sufro Desde que te fuiste Mi fiel adorado Tu recuerdo llevo Dentro de mi pecho Tú me has olvidado Si vieras cuánto sufro Desde que te fuiste Mi fiel adorado Tu recuerdo llevo Dentro de mi pecho Tú me has olvidado Tú no más tienes la culpa Para que hoy sea más que un perdido Sabiendo que te amabas Y toda la vida Diste me has dejado Tú no más tienes la culpa Para que hoy sea más que un perdido Sabiendo que te amabas Toda la vida Triste me has dejado Ahora que comprendo Que ya no me quieres Que me has olvidado Por eso locamente Seguiré viviendo Esta vida perdida Y quizás más tarde Y quizás más tarde Llegué a tus oídos La triste noticia De que te ha querido Muero de angustia Solo por tu culpa Y quizás más tarde Llegué a tus oídos La triste noticia De que te ha querido Muero de angustia Solo por tu culpa Solo por tu culpa Ahorita he comprobado Que te has convertido En parte de mi vida Y estoy convencido Que te me has metido En el corazón Bien sabes que no puedo Estar sin tu cariño Un solo momento Nada me viene Seguiré tus pasos Consiga pasión Amarme hasta la muerte Me he propuesto linda Y voy a conseguirlo Es un sacrificio Seguir solitario Ya no puedo más No me dejes nunca Estar sin tu cariño Un solo momento Dime lo que quieras Pero no me faltes Véndame valor Calma mis angustias Hazme dichoso Y dame tus besos Quiero que compadezcas A este infeliz que te ama Verás Verás Que no miento Mi amor es tan puro Mía tú serás Verás Que no miento Mi amor es tan puro Mía tú serás Me dicen que estás triste Que estás muy afligida Que de noche suspirás Y hasta quieres llorar Y hasta quieres llorar Será porque no he ido Mi amor a visitarte No debes preocuparte Vivo pensando en ti Será porque no he ido Mi amor a visitarte No debes preocuparte No debes preocuparte Vivo pensando en ti No está lejano el día Que cumpla mi promesa Y Dios será testigo Mi amor hasta el final Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión Los romanceros de Santa Elena Buenos músicos Que tiene la patria ecuatoriana Mi pana